¡Simplemente es tu vida! ¡Encantadora Taucurita! ¡Clariza! ¡Clariza Delgado! ¡Muchas gracias a Producciones Musicales! ¡La voz de los Andes! Por entre esas nubes volando te fuiste Por entre esas nubes volando te fuiste Dejándome solita triste sin consuelo Dejándome solita triste sin consuelo Convencida estoy de tus falsedades Convencida estoy de tus falsedades Ahora yo prefiero vivir solitaria Ahora yo prefiero vivir solitaria Por entre esas nubes volando te fuiste Olvidar de la promesa que un día hicimos Con todo mi amor para mis engreídos Caterin, Maneja y Jesús Antony ¡Señor cantinero sirve dos cervezas! ¡Señor cantinero traeme dos cervezas! Olvidar fue fiel o de una fiel promesa Olvidar fue fiel o de una fiel promesa ¡Vamos ahora! ¡Así! ¡Tara duro! Amor sin esperanza Ese amor es mío No encuentro ni ganas Del amor que me diste ¡Sígueme! ¡Sígueme! Amor sin esperanza Ese amor es mío No encuentro ni ganas Del amor que me diste Gracias Cusco Arequipa Mis amigos de Moquegua Zagla Chica de Heroica Juliaca San Arsonio de Putina Juan Cané Analea La gente lisa de Puno Con Clarisa en el galo Y como baila la gente ¡Dale! ¡Ay, escucho! ¿Qué cosa todavía quieres? ¿Qué cosa todavía buscas? Bailando con la taucurina Buenas vidas estás pasando Gozando con Claricita Buenas vidas estás llevando ¡Uy, uy, uy! ¿Qué cosa todavía quieres? ¿Qué cosa todavía buscas? Bailando con Claricita Buenas vidas estás pasando Bailando con la taucurina Buenas vidas estás llevando Así, así ¡Y nos vamos a San Antonio de Putina! ¡Baila, baila! Iván Quispe Reina Mamani ¡Uberquilla Estela Urbiola ¡El peruétano! ¡Baila, baila, baila! ¡Con estas lindas canciones! ¡Muévanse, muevanse, 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 muevanse! ¡Muévanse, muevanse, 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 muevanse Gracias por ver el video.